Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si os suscribís y os gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, pasémoslo bien. La noticia de la desaparición de los bebés de la famosa pareja de actores Engin Akyurekituba Buyukustun cayó como una bomba en el mundo de las revistas. Enginituba, una de las parejas más queridas de Turquía, quedaron desolados cuando su bebé desapareció de repente mientras jugaba en la puerta de su casa. Este suceso atrajo la atención de todo el país como una gran tragedia vivida por la famosa pareja. Mientras saltaban a la palestra muchos interrogantes sobre la desaparición del pequeño bebé de la pareja, se empezó a hablar de la posibilidad de un secuestro. Mientras toda Turquía contenía la respiración, la lucha de Enginituba por encontrar a su bebé conmovió el corazón de todos. Y aquí los detalles de este dramático suceso. Todo empezó delante de la casa de Engin Akyurekituba Buyukustun un día cualquiera. El pequeño bebé de la famosa pareja desapareció de repente mientras jugaba delante de su casa como de costumbre. Los Akyurek, que pasaban una agradable mañana en familia, experimentaron un gran pánico cuando se dieron cuenta de que el bebé había desaparecido de repente. Tuva Buyukustun entró en casa un momento después de dejar a su hijo en el jardín y no pudo encontrar al bebé cuando regresó. Engin Akyurek no estaba en casa en el momento del incidente porque estaba filmando en ese momento. Cuando Tuva se dio cuenta de que el bebé había desaparecido, empezó a buscar en los alrededores con gran preocupación, pero al no encontrar ningún rastro, avisó inmediatamente a la policía. Como el incidente creció en poco tiempo, el círculo cercano de la famosa pareja y sus fans empezaron a seguir esta tragedia con gran tristeza. Tras la llegada de la policía en lugar de los hechos, se inició una minuciosa búsqueda en los alrededores. Sin embargo, aunque pasaron horas, no se encontró rastro del bebé. Esta situación hizo pensar en la posibilidad de un secuestro. Los equipos policiales empezaron a investigar a las personas sospechosas vistas cerca de la casa durante las horas en que desapareció el bebé. Se examinaron las cámaras de seguridad de los alrededores y también se interrogó a vecinos y testigos presenciales. Mientras se insistía en la posibilidad de un secuestro, se puso en marcha una operación a gran escala para encontrar al bebé de Inginituba. La policía empezó a investigar a personas en estrecho contacto con la familia y a personas sospechosas entre los seguidores de la pareja. También forma parte de la investigación si la famosa pareja recibió amenazas antes de este incidente. Tuva Buyukustun, muy conmocionada y angustiada tras el incidente, reveló su impotencia mientras esperaba noticias de su bebé en cualquier momento. La famosa actriz, que siguió entre lágrimas las labores de búsqueda de la policía, dijo, ¿dónde está mi bebé? Todavía es muy pequeño. Que no le pase nada, se lamentaba. Estas palabras de Tuva causaron un gran eco entre sus fans y los medios de comunicación. Este suceso, que se difundió rápidamente en las redes sociales, se convirtió en una gran campaña de apoyo por parte de los seguidores de la famosa pareja. Mientras el dolor de Tuva conmovía los corazones de muchas personas, su llanto era ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Tras el incidente, Enginakiurek interrumpió inmediatamente su rodaje, regresó a casa y participó en la búsqueda con su esposa. Aunque Enginakiurek siempre ha sido conocido por su compostura y su firme postura, este incidente le sacudió profundamente. En cuanto dejó su rodaje y regresó a casa, se puso inmediatamente a ayudar a la policía y a los equipos para encontrar a su bebé. Sin embargo, Engin se sumió en un profundo silencio ante la magnitud del incidente. Mientras intentaba consolar a su esposa, también experimentó un gran colapso emocional. Aunque los miembros de la prensa acudieron en masa a la puerta de la casa para seguir el incidente, Engin se abstuvo de hacer declaraciones. Afirmando que intentaría por todos los medios encontrar a su bebé, Engin concentró todos sus esfuerzos en las operaciones de búsqueda. Según informaciones del círculo cercano de la pareja, la presión psicológica y la ansiedad que Engin experimentó durante este proceso le sumieron en una gran depresión. Aunque quería apoyar a su esposa Tuva, también estaba librando una gran lucha en su interior. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por verlo. No olvidemos suscribirnos y darle a me gusta. Os quiero buen día.